Nosotros iniciamos este segundo festival de arte visual, uniendo el arte visual con el arte plástico, donde lo llamamos Júcata, que significa piedra en lenguaje muisca, y eso hace alusión a las piedras de búsqueda del municipio de Mosquera. Quisimos darle este contexto del arte visual, ya que desde las piedras de búsqueda se maneja todo el arte rupestre desde nuestros antepasadas, y queremos retomar esa identidad cultural de Mosquera como tal. Este es un festival muy bonito, que lo realizamos en el Palacio de San Francisco, como inauguración, tenemos varios espacios durante toda esta semana, pero prácticamente iniciamos hoy desde acá, con un apoyo desde el Instituto Departamental de Cultura y Turismo y de CUT, bajo la herencia de Luis Aguirre, y pues nada, un apoyo muy especial desde la Gobernación de Junidamarca para realizar estos espacios de arte y cultura, y obviamente apoyar el talento Mosqueruno, donde 60 artistas de nuestro municipio están exponiendo sus obras, desde la pintura, desde el arte gráfico, desde el arte visual, y obviamente también escultura. Así que pues cordialmente invitados a que vengan al Palacio de San Francisco, vamos a estar 15 días acá, a partir del día de hoy, 28 de octubre, y pues nada, muy contentos de iniciar el Festival de Arte Visual, y pues muchas actividades que se van a realizar durante estos 15 días.